Y en tu mirada, que no puedo dejarte, porque me quise loco, que no puedo dejarte, porque me quise loco. Y en tu mirada, que no puedo dejarte, porque me quise loco, 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 que me quise loco, y en tu mirada, que no puedo dejarte, porque me quise loco, 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 que no puedo dejarte, ¡Gracias!